Cuando Dani y Eva comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, sufrieron su primera pérdida, la pérdida de la inocencia. Al prohibirles el acceso al árbol de la vida para que no comieran y vivieran para siempre, también perdieron su jardín perfecto. Y años después, perdieron a su hijo Abel a manos de su hermano Caín. Al final, uno de ellos perdió a su pareja y finalmente el compañero sobreviviente perdió su vida. Hubo demasiadas pérdidas como resultado de una decisión. Todos conocemos la realidad y el dolor de la pérdida y la mayoría lo sentimos profundamente cuando esta pérdida afecta a nuestra familia. Esta semana, al seguir analizando la vida familiar, la observaremos en el contexto de diversos momentos de la pérdida. Bienvenidos a una edición más de Escuela Sabática Universitaria. Les invitamos a que nos sigan en la dirección que aparecerá en nuestra pantalla. Gracias por rescudiñar las escrituras con nosotros. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en un estudio más de la Santa Biblia. Y gracias chicos por acompañarme en este set. ¿Qué les parece si antes de iniciar con este estudio tenemos una palabra de oración? ¿Nos puedes iniciar? Por supuesto. Oremos. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de seguir compartiendo conocimiento, de poder ayudar a otras personas y también poder compartir de tu amor. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues vamos a estar estudiando acerca de las pérdidas. Yo creo que estamos tan acostumbrados a tener, pero esto de perder, pues se nos dificulta, ¿no? Como seres humanos. Y saben que desde la creación tuvimos la primera pérdida. Cuando Dani y Eva caen en pecado, ellos pierden la inocencia. Y de ahí desde el pecado se deriva, bueno, todo lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Y bueno, algo también fundamental como seres humanos y que lo valoramos hasta que lo perdemos muchas veces es nuestra salud. Se han dado cuenta de que mientras la tenemos, la gozamos y muchas veces no la cuidamos, pero cuando la perdemos, ahora sí decimos, me voy a cuidar, voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué importante es esta buena salud para podernos desarrollar? No sé qué piensen ustedes. Sí, por supuesto. Es cuando tenemos todo y nos preocupamos por qué falta, qué está a punto de acabarse, cómo vamos a solucionar el problema cuando ya no tengamos algún recurso. Pero cuando de pronto ya estamos en medio y se nos olvidó hacer los preparativos previos, es donde comienza todo este conflicto mental en donde nos apretamos, en el caso del dinero, los bolsillos para ver dónde sacamos. En el caso de la salud, por ejemplo, dónde conseguimos incluso medicinas, dónde encontramos algún remedio, algo por el estilo que nos pueda devolver la salud que teníamos. Y de por sí sí es bastante ingrato que perdamos nuestra salud. Yo creo que también qué difícil es cuando alguien muy cercano a nosotros o algún miembro de la familia la pierde. Creo que también es una de las cosas más difíciles de afrontar, ¿no? O muchas veces los padres, cuando tienen un hijo muy enfermo, o sea, muchas veces preferirían estar en lugar de los hijos, ¿no? Pero lamentablemente, pues, no se puede. Así es que, porque incluso cuando los padres ven a sus hijos o como nosotros vemos a alguien que queremos mucho y vemos que está sufriendo a causa de alguna enfermedad, nosotros conocemos nuestro nivel de aguante y decimos, bueno, puedo soportar hasta este nivel. Cierto punto, ¿no? Sí. Pero cuando vemos a alguien que queremos y vemos que sufren. Y también en el transcurso de la enfermedad del ser querido o de mí también puede ser, puede afectar a los que me rodean. Porque no es solamente la persona que esté enferma, ya sea un amigo, un ser querido o alguien cercano a ti, sino que también es cómo afecta esa enfermedad a los que te rodean. Exacto. Ahora, si yo estoy enferma, claro, yo tengo, lo sufro, pero también lo sufren mi familia y mis amigos. Exacto. Entonces, yo creo. Y es que a raíz del pecado desde el inicio, este, es cuando empezamos a sufrir este deterioro progresivo, ¿no? Porque antes, pues, las cosas funcionaban de lo mejor y es cuando entra el pecado, mismo Adán y Eva dice que vieron cómo las hojas empezaron a caer, cómo ellos tuvieron que utilizar pieles, ajá, pieles de animales para poder cubrirse. Cubrirse. Y saben que en la Biblia podemos encontrar diversos ejemplos de cómo es impactante o doloroso que nuestros hijos o un ser querido, este, pueda estar pasando por un tipo de enfermedad. ¿Qué les parece si buscamos, tanto ustedes en casa como aquí con mis amigos, este, Marcos 5, 22 y 24, Kenner, si nos puedes apoyar? Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Cómo él sufría y lo transmitía? Porque él sabía que si la visitaba, su hija iba a ser sana, ¿no? Sí. O sea, podemos ver en carne propia el sufrimiento que él estaba pasando. La desesperación. Ajá, la desesperación con tal de que su hija pudiera ser sana, ¿no? Y saben, lamentablemente, este sufrimiento, estas enfermedades, van a seguir hasta que Cristo venga. Entonces, y saben, ahora que estábamos comentando esto, me acordé de Job, ¿no? De cómo el sufrimiento que nosotros tenemos cuando una persona cercana a nosotros está enferma. Imagínense lo que Job sintió al ver que tanto sus riquezas como su familia, o sea, la iba perdiendo. Pero aún así, él se acercó más a Dios después de eso. O sea, que por su enfermedad y por su condición fue que eso le llamó más a estar cerca de Dios. Exacto. Y yo creo que también eso sirve de la misma manera en cómo cuando nosotros tenemos alguna dificultad, pero en la salud tendemos a buscar más a Dios, ¿no? O sea, cuando estamos enfermos de nuestra salud, lo buscamos más y eso nos permite también a buscarlo más. Quizás es como un llamado de atención de nuestro Señor Jesús. Pero viéndolo de otro aspecto, siento yo que cuando una persona tiene alguna deficiencia en su salud, puede empatizar más con las personas a su alrededor, ¿verdad? Porque como conoce el sufrimiento físico, como conoce el sufrimiento físico, sabe cómo relacionarse con las otras personas o si una persona que tuvo cáncer y lo venció, ¿verdad? Tiende a tener esa fortaleza o ese testimonio que puede llamar la atención de otras personas y de la misma manera evangelizar. Y bueno, hablando acerca de todo este tema, mencionaba Cristi que bien cuando entre nuestra pareja y nosotros cuidamos nuestra salud y comemos sanamente y hacemos ejercicio y hay un vínculo, ¿no? Hay un propósito entre tanto la esposa como el esposo de cuidar nuestra salud. Pero ¿qué pasa cuando todo marcha de lo mejor, cuando todo está en unidad, pero se pierde la confianza? O sea, realmente es un tema que cualquier cosa que estábamos haciendo bien al momento de alguien fallar y se pierde la confianza, bueno, pues este vínculo se pierde y pues todo lo que estábamos logrando, luchando juntos, pues se queda, o sea, por la borda, ¿no? Este, ¿saben? Y me gustaría hacerles una pregunta aquí y al auditorio que nos está observando. Dice, cuando la confianza en una relación se ve afectada, ¿cómo se puede reparar la relación y la confianza? Cuando tú pierdes la confianza, realmente ustedes que son psicólogos no me dejarán mentir. Es complicado, es difícil volver a retomar esa confianza que se perdió. Por supuesto. Pienso que de las cosas más difíciles que uno sufre es esta emocionalidad. Porque uno puede sentirse mal físicamente, pero cuando te lastiman y tienes una herida emocional... Es más difícil repararlo. Todo se te viene abajo, o sea, te pesa. Tu salud también. Tu salud incluso. Se ve afectada, claro. Puedes estar enfermo físicamente, puedes tener alguna deficiencia, pero cuando tienes una carencia emocional o tienes una herida emocional, es terrible. Todo se maximiza, ¿no? Por supuesto. Pues es que, si volvemos al concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud, la salud se define como el completo bienestar físico, mental y social, que abarca mucho más que la simple ausencia de enfermedades. Entonces, para estar sano, no nada más hay que estar bien quizá físicamente, sino emocionalmente, y cuando emocionalmente hay algo que te pega tan fuerte, puedes llegar hasta repercutir en tu salud física, ¿verdad? Entonces, sí es importante. Yo creo que ustedes, bueno, en este caso como psicólogos personal del área de la salud mental, juegan un papel súper importante, ¿no? El pedir ayuda a ese tipo de lugares o instituciones es parte fundamental, ¿no? Claro, también ayudarnos de la mano de Dios, pero también buscar ayuda por otras fuentes, ¿no? Claro que sí. Hay algunas citas importantes que me gustaría que mencionáramos. Por ahí, Primera de Pedro 5, 6 y 7. Los pueden buscar también en sus casas para que nos acompañen con la lectura. Primera de Pedro 5, 6 y 7. Sí, yo te apoyo, Humberto. Dice, Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Es una promesa de que en esos momentos de sentimientos de desconfianza, de traición, ya sea por una pareja, por un amigo, por un familiar, Dios promete en su santa palabra que esa ansiedad, ya hablando en términos literarios, esas preocupaciones y ese sentir, Él lo va a tomar. Él va a tomar el cuidado de la situación. Si las descargamos en Él, Él nos va a ayudar a poderle darle salida. ¿Qué les parece si buscamos ahí en Mateo 6, 14 y 15? Claro. Mateo 6, 14 y 15 dice, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, perdonar y serás perdonado. Así es, y viene de la mano con el amor, con el amor que hablábamos hace unas semanas, de cómo esto puede afectar todo nuestro entorno. Cuando no hay un amor sincero, honesto, que proviene de Dios, nos afecta también en cómo nos relacionamos con la familia, con nuestros círculos sociales. Y de hecho quisiera mencionar en Santiago también, Santiago 5, 16 también nos menciona algo que podemos aportar a eso. Dice de la siguiente manera, Por lo tanto, confesad vuestros pecados unos a otros, y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Qué bonito. ¿Verdad? Qué bonita promesa. Preciso la promesa. Y hay dos consejos prácticos, o dos cosas que debemos puntualizar, que dice, el primer paso para que se pueda reconstruir la confianza es reconocimiento de daño. Es decir, quien ha fallado, reconocer que te ha lastimado, que ha hecho algo que te está dañando. Y la segunda, dice, es la confesión de la verdad. O sea, que no quede nada oculto, que toda esa verdad, por difícil que sea, se saque para que de esta forma no haya un secreto más que cuando pueda llegar a la luz, pues obviamente vuelva a lastimar esa confianza que se ha perdido. Y es ahí la confianza que nos damos cuenta que para que haya una confianza debe haber comunicación. Si no existe la comunicación, puede que la persona te haya fallado, pero si tú no le dejas saber, porque la persona quizás no se pudo haber dado cuenta, o quizás sí, pero no quiere decir nada. Entonces, también uno debe tomar ese primer paso y comunicarle a la persona, oye, me hiciste este daño, hay que reparar la confianza. Y bueno, hablábamos de la pérdida de la confianza, pero con nuestra pareja. Pero saben que también cuando se pierde esta confianza a través de la violencia familiar, y la Biblia enmarca muy claramente cómo nosotros debemos actuar. ¿Podemos buscar ahí, Denise, por favor, en Romanos 13.10? Gente que nos observa, también pudiera buscarlo en sus casas. Dice, el amor no hace mal al prójimo, así que la plenitud de la ley es el amor. Y es que muchas veces los abusadores pueden maquillar o manipular esta palabra amor diciéndote, yo hago esto porque... Quiero lo mejor para ti. Quiero lo mejor para ti, pero en realidad estamos mal, ¿no? Claro que sí. Eso, por supuesto. ¿Qué les parece si nos vamos directamente con la pregunta hacia el experto? Y la pregunta dice así, ¿qué papel desempeña el perdón cuando se pierde la confianza y la recuperación de una relación rota? Continuamos. El perdón es el mayor regalo que el cielo nos ha otorgado. Y el perdón es un ejercicio que debiéramos nosotros practicar. Primeramente, para identificar una ofensa. Perdonar es identificar que alguien nos ha ofendido. Y eso le da un mensaje al ofensor. Hay algo que hiciste que no está correcto. Así que nosotros tenemos que ser ese agente. Número dos, sanidad. Definitivamente. Cuando nosotros hemos perdido la confianza en alguien, cuando por la ofensa hemos sentido el distanciamiento, perdonar es sanar. Así que eso es una manera de ministrar a la persona que nos ha ofendido. Y de alguna manera desligarnos de ese acoso emocional que seguramente nos perturba y nos quita hasta el sueño. No debemos olvidar que perdonar es participar en la cadena divina. Porque así como nosotros perdonamos, el Señor nos perdona. Así que este es un regalo. Y finalmente, claro, claro está. Primero de Corintios 13, capítulo 13, versículos 4 y 5, nos ayuda a ser parte de esa ejemplificación. Cuando dice, no tiene envidia, ese amor no es ansioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ni se irrita, ni guarda rencor. Así que será un privilegio al ejercer el perdón, participar de este amor preeminente que Dios nos ha mostrado. Gracias al Dr. Dick por esta información tan importante. Y chicos, hablando acerca de perder, ya hablamos sobre perder la confianza con nuestra pareja, ya hablamos de perder la salud. ¿Y qué pasa cuando ya estamos en una vida adulta, una vida profesional, tal vez, o vida de estudiantes y nos volvemos adictos o perdemos nuestra libertad? ¿Qué complicado es este tema acerca de cuando ya somos esclavos de una adicción? Totalmente. Recuerdo un experimento que se hizo, un experimento social en el que se tomaba un grupo de personas y se dividía en dos. A un grupo se le denominaba el grupo A y al otro el B. El B representaba los prisioneros y el A eran los carceleros. Al final de este estudio que se hizo, se demostró que las personas, este estudio cabe mencionar que duró un mes aproximadamente, pero se tuvo que suspender porque los resultados fueron bastante interesantes. realmente los que estaban actuando como prisioneros adoptaron actitudes y incluso se trastornó su salud emocional, su salud física también y los que eran o jugaban el rol de carceleros, ellos también adoptaron una autoridad por encima de ellos y llegaron a agredir físicamente a los que estaban actuando como prisioneros. Y precisamente en esto de libertad también cabe mencionar que muchas veces podemos jugar papeles de estos en los que nos ensimismamos en pensamientos o en conductas que no van a ser buenas para nuestra libertad. Y es que muchas veces somos prisioneros o somos adictos a algo y lo hacemos de manera inconsciente. Por supuesto. No lo hacemos de forma consciente, pero si analizamos un poquito nuestra vida nos damos cuenta que tenemos tal vez una adicción al trabajo o tal vez una adicción a algún deporte, a las finanzas, al juego, a la comida, a la comida. Bueno, a ver, muchas cosas. Carecemos de temperancia y eso nos lleva a ser cautivos o presos de una adicción, ¿no? ¿Qué les parece si buscamos ahí en Segunda de Pedro 2.19 donde Pedro nos explica así claramente la definición o qué es ser un adicto ya desde los tiempos de Jesús? Ok, sí, yo te ayudo. Dice en el versículo 19, Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción porque el que es vencido por alguno queda hecho esclavo del que lo venció. Es decir, si somos vencidos por algo, por alguna adicción, alguna práctica, prácticamente estamos siendo adictos, ¿no? Exacto. Y no necesariamente el pecado y la adicción son lo mismo, ¿no? Porque muchas veces se puede confundir que eres adicto y... ¡Ay, no, ya! Pero el problema aquí es que puedes cometer un pecado del que no eres adicto, aunque a menudo este puede convertirse después en una adicción. Entonces hay que tener también mucho cuidado, ¿no? ¿Qué les parece? Dice, ¿qué cosas pueden llevar a la gente a una adicción? ¿Qué es lo que nos orilla? ¿O qué es lo que nos va llevando inconsciente o conscientemente hacia una adicción? Hay dos citas bíblicas que nos gustaría que la gente también nos acompañe de sus casas. Lucas 16.13. ¿Qué nos dice por ahí Lucas 16.13? Lucas 16.13. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno o amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Y sí, realmente, ahorita que comentamos esto de las adicciones, se me viene a la mente un dato importante que es las cuatro cosas principales que orillan a las personas a volverse adictos a algo que lleva el título de compulsiones, son la comida, las relaciones sexuales, los psicoactivos y tendencias a practicar actos, que es básicamente esto de nos gusta algo, bien, ok, lo practico una vez, dos veces, pero cuando trazamos un sendero en nuestra mente y frecuentamos ese sendero, se crean estas conexiones neuronales y es donde de pronto no solo nos afecta a nosotros, sino también a las personas a las que siguen después, que van a ser nuestros hijos, nietos, etcétera, la familia. Hay que detener ese pecado antes de que se vuelva una adicción. Así es. Antes de que se vuelva un patrón también. Exacto. Lo aprendemos. Sí, se va de generación en generación y como lo hablábamos atrás, o sea, como padres somos responsables de lo que nuestros hijos van a aprender a lo largo de su vida. Y desde luego lo que decía el versículo, no podemos servir a Dios o a Satanás. Es nuestra decisión y es donde ahí Dios nos da esta libertad. Nos decide, nos da la opción de decidir o Dios. Considerando también que otra de las, de lo que te lleva a una adicción es quizás porque lo que tú probaste al principio, porque al principio no era una adicción, pero lo que te llevó a hacerlo pudo haber sido un vacío emocional o quizás algo que te haya sentido, que te haya hecho sentir mejor. Entonces tú buscando, uno buscando ese lleno, ¿verdad? Para lo que me va a hacer sentir bien, me lleva a hacerlo porque también está el lado emocional de lo que es lo que me hace sentir esto, ¿no? Tanto como neuronal, como decía Skinner, tanto emocional también. ¿Qué les parece si buscamos ahí en Romanos 6.16? También en sus hogares nos pueden acompañar para ver cómo las adicciones nos pueden llevar a algo. A ser esclavos, ¿no? A ser esclavos. Claro que sí, Humberto. Aquí en Romanos 6.16 dice así, No sabéis que al ofreceros a alguien para obedecerle sois esclavos de quien obedecéis, sea el pecado para la muerte o de la obediencia a Dios para la justicia. Es importante que hagamos un análisis en nuestra vida y nos demos cuenta o veamos a quién estamos sirviendo y qué es lo que tenemos como primer lugar, ¿no? Porque como lo hablábamos, inconscientemente muchas veces nosotros como seres humanos tenemos conductas o actos que no nos damos cuenta pero que estamos siendo esclavos o adictos de esas cosas, ¿no? Exactamente. Y también tener un plan de prevención porque, ok, no tengo ninguna conducta adictiva, no soy prisionero de alguna adicción, ok, pero ¿qué cosas estás practicando? ¿Qué cosas estamos practicando que nos pueden llevar después a una adicción? Exactamente. Ajá. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Cómo podemos ayudar a las personas a comprender que el hecho de necesitar ayuda profesional no es admitir un fracaso espiritual? No. Y nos hablamos de ayuda profesional, los sistemas de apoyo o visitar al psicólogo. Exacto. Y porque muchas veces la gente tiene un ligero rechazo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué van a pensar de mí o por qué tengo que hacer esto? O lo típico, ¿no? ¿Por qué voy a ir a un psicólogo? Si ir a un psicólogo es para locos. ¿Cuándo no? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida es necesario ir con un psicólogo, ¿no? Entonces, es orientación, es terapia. Entonces, yo creo que es muy, muy importante que vayamos. Porque de la misma manera como vamos con un doctor para un chequeo. Claro. Para un chequeo cada seis meses. ¿Y tu salud mental? Exactamente. Porque, ¿cómo va a funcionar mi cuerpo si mi sistema, si mi maquinaria, o sea, el centro, el núcleo de esa máquina no está bien? Exacto. Entonces, no es algo tampoco para verlo mal o porque es muy normal que nos sintamos cansados mentalmente, que nos sintamos un poco agobiados. Y ese apoyo a veces lo buscamos en personas que también están cansadas, que también están agobiadas. Exactamente. Entonces, a pesar de que quizás mi mejor amigo o algún familiar cercano puedan darme algún consejo válido, es bueno también ir con un profesional porque tendrá una perspectiva diferente y dará ese apoyo. No solamente diferente, sino ajena a lo que estamos viviendo. Y especializado también. Y especializado. A la necesidad. Yo creo que, recapitulando, tendríamos que el primer paso, reconocer que ocupamos de esta ayuda. Exacto. Y que no está mal. Para que pueda funcionar. Y que no estará abierto. En psicoterapia veíamos que realmente pedir ayuda es básicamente como, ok, me encuentro en un desierto. La arena está hirviendo, caliente. Caliente. Y de pronto no te vendría mal acaso unos zapatos, unas zapatillas que puedan tener una suela gruesa, por dónde caminar y, ok, vamos a seguir adelante. Y saben, hablando de las cosas que estamos perdiendo, bueno, que estamos estudiando acerca de esto, ¿qué cuando perdemos la vida? Y es decir, estamos tan acostumbrados a vivir y tan acostumbrados a la pérdida de las cosas, pero ¿qué cuando perdemos a un ser querido? ¿Qué cuando perdemos a nuestra pareja, a un hijo, a un familiar? Y saben que realmente no es algo fácil. O sea, no me dejarán mentir ustedes como psicólogos. Realmente es un proceso de duelo que no es de un día para otro y que realmente ocupamos estar tomados de las manos de Dios para poder salir adelante en este paso. ¿Qué les parece si buscamos ahí en Primera de Corintios 15, 26? Si alguien lo tiene, ¿le puede dar lectura? Claro que sí. Y con respecto a lo que comentabas, Humberto, el proceso de duelo no es lo mismo para todos, ¿verdad? Así es. Algunas personas lo canalizan de diferente manera. Entonces, cuando pase ese tipo de situaciones, yo creo que la primera es el shock, ¿no? Cuando un familiar muere, cuando hay una pérdida, el shock es lo primero que ataca nuestra vida en ese momento. No sé qué voy a hacer. Primera de Corintios, ¿qué, Humberto? Primera de Corintios 15, 26. ¿Cómo se describe la muerte y por qué se le describe de esta forma? Ahí en Primera de Corintios 15, 26, ustedes también nos pueden acompañar para que podamos buscar esta cita. Sí, fíjate, es un versículo muy corto y dice, y el último enemigo que será suprimido es la muerte. Así es. Y en esta parte, bueno, hablando acerca de la muerte, así de manera general, hay tres etapas principales. La primera, conmoción y negación, desesperación y depresión, y la etapa final que es la recuperación, que al final de cuentas es lo más complicado, cuando ya el ser humano o la persona decide salir adelante, decide seguir su vida y, bueno, pues no me dejarán mentir que esta recuperación la podemos hacer tomados de la mano de Dios primeramente. Va a ser más liviano, yo creo, cuando pasas ese tipo de situaciones y estás confiado en las promesas, en la esperanza de que lo vas a volver a ver a tu ser querido que solo está dormido, te llena de esperanza. Chicos, pues hemos llegado a la parte final de este estudio. Agradecemos a cada uno de ustedes, de sus hogares que nos han acompañado. Nos vemos la próxima edición.